¡Suscríbete al canal! Se ha vuelto a actualizar después de nada más y nada menos que dos semanas, brother Como ven acá abajo ya estamos en la versión 3.6.0, gente De verdad, cracks, no sé qué les ha pasado a los desarrolladores, gente, por la cabeza para traernos esta actualización tan pronto Pero igual, gente, vamos a ver y vamos a probar las cosas nuevas que nos haya traído esta actualización, gente Así que bueno, cracks, ya sin nada más que decir, comencemos a ver las cosas nuevas Ok, gente, veamos si de repente en las armas habrán puesto ahora sí alguna... Ah, sí, miren, gente, ahora tenemos una bola de nieve, ahí ya hay, gente, miren Yo me supongo, gente, que estas bolas de nieve servirán como para que ahí lo lances entre los jugadores Como ya estamos cerca de Navidad, quizás los desarrolladores del juego ya están aquí también colocando cosas relacionadas con la Navidad en el juego, ¿no, gente? Bueno, a ver, veamos en las skins Ah, bueno, gente, miren, ¿qué es esto? Es un televisor Miren, gente, tenemos la skin de un televisor Ah, pues nada mal, gente Ya puede ser un televisor en el Chitken Gang Bueno, veamos los carritos A ver, cracks, en los carritos se habrán puesto carros nuevos Y bueno, ah, sí, miren, gente Han colocado acá un submarino Y bueno, dos cuadros blancos acá Me imagino que serán autos Ah, ok, sí, gente, sí son autos Sino que acá abajo no sé por qué se verán así cuadros blancos, gente De repente se olvidaron colocarle aquí el logo Pero bueno, gente, miren Un submarino Que tiene ruedas Bueno, obviamente tiene que tener ruedas Porque en Chitken Gang no te puedes sumergir debajo del agua por el momento Bueno, vamos a comprar esto nomás, gente Porque quizás han puesto más cosas nuevas Y como ven acá arriba no tengo muchas monedas A ver, veamos los gorritos A ver, vamos hasta el final Veamos qué han puesto en los gorritos, crack Ahí vamos llegando Ah, pues mira, se han puesto azos Se han puesto muchísimos gorros, eh Bueno, para ser más específicos, gente Vemos de que han puesto acá unos cabellitos Que son como de tipo chiquillas, gente Acá tenemos cinco gorritos de bufón, eh Ah, pues nada más, eh, gente Y también un gorrito que es como tipo mago, ¿no, gente? Acá tenemos otro gorrito que es como tipo Ja, ja, como tipo gorro de mafia, cracks Bueno, sí están bien estos objetos Estos gorritos que han puesto Miren acá Incluso mi skin se ve semi calvo, manito Ja, ja, miren nada más Cómo se ve ahí un pollito Con casi nada de pelo, gente Bueno Veamos si en los shows han puesto algo Ah, pues mira, sí, gente Han puesto acá estas patitas, este, de colores Bueno, cuatro patitas de colores En los ojos A ver, gente Veamos si en los ojos habrán puesto Algunos ojos o lentecitos nuevos A ver Ah, pues sí, miren, gente Tenemos estos ojitos que son buenos No sé cómo decirlo a estos ojos, gente Pero digamos que se usa Lo usarían personas que están escondidas en la selva, ¿no, gente? Son como aquí unas máscaras de madera Para ahí dar terror o espantar Ja, ja, acá tenemos unos ojitos Que se ven un poquito raros, la verdad Estos ojos, gente, parecen como de una persona Quedando dormido en años Y pues bueno, acá tenemos Una máscara con lo que parece ser Estas cosas que tienen los bufones, ¿no? Ja, ja Bueno, gente Sí, también estas cosas que han puesto En la sección de los ojos Ahora veamos los picos Bueno, los picos Creo que sí no han puesto nada A ver, las colitas Tampoco han puesto nada en las colitas Veamos las mochilitas ¿Habrán puesto algún equipamiento nuevo? Ah, pues sí, gente, miren Tenemos acá Estas alas a sumar Y miren, gente Estas alas, sí En esta actualización no han venido como unos secretos, eh Ya lo puedes obtener desde el inventario Y bueno, gente, miren Acá también hay un mono, brother Por cierto, este mono que están viendo acá, gente Es uno de los secretos que vino junto con esta última actualización, brother Ya después le vamos a hacer un videíto De ese secreto, gente A ver, veamos los mobs En la sección de mobs, gente Bueno, en la sección de mobs Cracks en realidad no han puesto nada Si ven aquí, gente Este tipo que es como conejo robot, crack Por así decirlo Es que también es uno de los nuevos secretos Que vino junto con esta última actualización, brother Así es Ya seguramente, gente Voy a hacer un videíto De encontrando estos secretos, brother Pero este sería el nuevo monstruo que han puesto en esta actualización Veamos los avioncitos Bueno, en los avioncitos no han puesto nada En los caballos, a ver Ah, pues sí, gente Miren, tenemos Miren, acá un caballo armado Ahí ya hay, gente Este caballo yo recuerdo haberlo visto en el Memes Wars, eh, gente Miren, ya lo han colocado acá en el Chitken Gun Y también lo que parece ser un reno, ¿no? Me imagino que este es un reno ahí todo equipado Todo armado Como debería ser en un jueguito de disparo Que es el Chitken Gun Y a ver, gente Veamos los hits ¿Habrán puesto? No Gente, esto no es acaso del circo digital Que fue manito Miren, hasta los desarmeadores del juego Se han dado cuenta de la popularidad que tenía esta serie Que lo ha subido una persona random de internet Y miren, han puesto aquí el traje de este personaje Que se llamaba Pumny Si no me equivoco El personaje principal de esta serie Bueno, miren, gente Tenemos para colocarnos acá cinco trajecitos nuevos, ¿ah? Ah, pues nada mal, gente De verdad que esta mini actualización, crack Por así decirlo Sí que nos ha traído cosas grandes, eh, gente Para dos semanas, crack Lo que es inusual, brother Sí que nos ha traído unas grandes cosas, eh Bueno Acabamos de ver, gente En la sección de Store Y sí, de verdad Han puesto un montonazo de cosas nuevas, eh Más sorprendido aquí el juego, eh, gente Bueno Ahora, gente Veamos si han puesto algún nuevo mapa Y probemos también los nuevos objetos, gente Si es que han puesto Entonces le vamos a dar a Servers Le vamos a dar al Creates Game Para ver los mapitas A ver, habrán puesto Así, miren, gente Tenemos la versión nevada del Chalo House Ay, 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 gente Miren Este mapa, gente Que si no me equivoco Vino como fondo En la 3.5.0 de Chitken Gun Ahora sí está como un mapa Para poder jugar, gente Un mapa jugable, por así decirlo Bien, entonces, gente A ver Vamos a ver qué tal está este mapita, crack No creo que nada más sea el Chalo House Pero en versión nevada También debe tener Me imagino yo algunos cambios Pero bueno, gente A ver Entonces vamos a seleccionar el mapa Y le vamos a dar al Creates Game Ok, gente Acabo de entrar al mapa Y a su madre Miren Uy Que fue, manito Bueno Aparecí raramente aquí bugueado Con este arbolito de Navidad Pero bueno, gente Así, miren, cracks Lo que se los dije es real Podemos lanzar las bolas de nieve Ay, y hay gente Miren Qué cool está esto, eh A ver Pero yo me pregunto algo Las bolas de nieve Cuando impactarán con algún jugador Le hará daño, mano En la vida real, gente No te haría daño Solo es como para que te diviertas ahí Lanzando bolitas de nieve Pero en el Chicken Gang A ver Eso habría que averiguarlo, gente Ok, cracks A ver Primero que nada Veamos si han puesto Algunos nuevos emotes Bueno Nuevos emotes Gente, creo que sí Han puesto, eh A ver Vamos a ver Si han colocado Cosas nuevas A ver En la primera sección Bueno En la primera sección Han puesto En la segunda A ver Bajemos en la segunda Pues tampoco En la tercera Ah, pues gente Sí, miren Han colocado Sí una gran cantidad De cositas nuevas, eh Miren Tenemos Bueno Esto la verdad Gente, no sé Qué cosa será Es como Digamos, gente Que es como Un pasillo O sea Si colocas acá Otro de estos Ya lo conviertes Como en tipo pasillo, gente Por así decirlo Bueno Acá tenemos El mismo objeto Solo que no sé Por qué en esta parte Le falta pared Acá también Bueno Esto nada más, gente Es un muro de este material Crack Que la verdad Parece un tablón de ajedrez Esto, ¿no? Bueno Acá tenemos Una estructura Que la verdad No sé de qué material Será, brother Pero aquí Para subir, gente Y si quieres También, crack Lo puedes utilizar Para construir tu casita O lo que estés Construyendo en el Chitken Gun Acá tenemos Bueno Esta pared, gente La verdad Me recuerda a los Backrooms, crack Me recuerda a la pared Que tiene a los Backrooms Quizás son esas paredes, ¿no, gente? Ah, pues miren Estos detallitos Que ahora puedes dar Construyendo cosas En el Chitken Gun, gente Acá tenemos Un muñeco de nieve Miren nada más Este muñequito de nieve, gente Hasta ahí tiene su animación Y todo A ver, vamos a tirar Vamos a tirarlo A ver, a ver Lo mandamos a volar Al pobre muñequito de nieve, gente Pobrecito A ver, por cierto, gente Miren Acá me acabo de dar cuenta De que acá hay un iglú En el mapa, eh Ah, pues miren Nada mal, eh Miren, tenemos aquí Un iglú y un muñequito de nieve A ver, ¿se puede entrar al iglú? Ok, bueno No se puede entrar, gente Pero te puedes meter dentro Con portales, me imagino, ¿no? A ver, nos vamos a meter dentro Ah, sí, gente Nos podemos meter dentro Ay, y hay gente Jeja Miren, nos podemos meter Acá dentro del iglú Sí que me está gustando Esta actualización, brother Solo nos podríamos meter dentro Si es que nos sacamos un portal Porque si no, no se va a poder A ver, sigamos viendo Las otras nuevas cosas Que nos ha traído Esta actualización, gente Tenemos acá Otro tablón aquí Que la verdad No sé de qué material Será este Unas escaleritas Ahí hay gente Ahí para que puedas dar detallitos Si, por ejemplo Estás construyendo algo En el Chitken Gun Acá tenemos Bueno, miren Tenemos acá lo que parece ser Una placa de oro De YouTube, ¿no? Miren, gente Que inusual está esto, eh Han colocado acá Los desarrolladores del juego Algo relacionado Con la plataforma de YouTube Ah, pues Está que bien chévere Esta actualización, gente Esta mini actualización Que estamos viendo Acá tenemos Esta cosa, gente Que parece, bueno Creo que es como Para guardar tus balas, ¿no? Porque miren Ahí tiene como un simbolito De balas Acá tenemos Y bueno Y han puesto acá Dos bloques, gente Uno grande Y uno chiquito De colores Así que está bien chévere Esta actualización, gente Acá en la nueva sección Que han colocado En la última versión Nada más Han seguido colocando aquí Más cositas nuevas, crack A ver, por cierto, gente Vamos a ver Qué tal es el submarino Que nos acabamos de comprar A ver Acá me lo saco Miren nada más Cómo se ve este submarino A ver A su madre Miren Miren ese tremendo motor Que tiene Miren nada más Así que este submarino Tiene bastante propulsión, gente Se ve que A pesar de su diseño, crack Y a pesar de ser un vehículo Marino y no terrestre En las carreras Sí que debe de ir Mega rápido Este submarino, eh Miren nada más Esta tremenda velocidad Que saca nada más Cuando le damos acá Al simbolito del cohete Uff Así que este vehículo Está súper mega épico Y cracks Bueno, ahí lo vamos a dejar Creo que se va a caer El submarino Se nos cayó el submarino, manito Qué malo que soy Ahí de qué que se muere A ver, gente Vamos a ver Si en la sección de comidas De repente habrán puesto Comidas nuevas Pues bueno Vemos que no En la sección de ciudades Bueno, tampoco han puesto Cosas nuevas, gente O sea, en la sección De construcciones, gente Por así decirlo Bueno, cracks Esta actualización De Chicken Gun Sí se podría decir Que estuvo algo chiquitita, brother Pero de todas formas Gente nos ha impresionado Bastante con las cosas Que tenía, gente Vemos de que han colocado Acá Nuevos vestuarios Este, aquí Una nueva arma Gente que son como Tipo lanzando bolitas de nieve Por así decirlo Sí que estuvo muy chévere Esta actualización De Chicken Gun Gente De verdad Que me encantó muchísimo, brother Acá los del Chalabs Cada día Nos sorprenden bastante Con las cosas Que colocan, gente De verdad Ya ni siquiera Sé cómo decirlo, brother Pero bueno, gente Y vale, cracks Como ya dije Esta actualización De Chicken Gun Inesperadamente Nos llegó Dos semanas Después nada más De que haya salido La última, gente La 3.5.0 Normalmente estoy acostumbrado A ver de que se actualice Cada mes O cada tres meses, gente Pero salió Después de dos semanas, eh Y a pesar De ese pequeño tiempito Que hemos esperado, gente Si nos ha traído Nos sorprendió Con las cosas nuevas Que nos trajo, eh, gente Yo le doy Un 8 de 10 A esta actualización, crack Pero bueno, gente Así que Para ya no alargar Más este videíto Lo voy a dejar hasta aquí Si te ha gustado No olvides De suscribirte Al canal Muchísimas gracias Por ver El video Hasta aquí Soy Junior Crack Y nos vemos En el próximo Video Adiós